Hola, hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda a Nixa de Cuponeras al Rescate y aquí les traigo el plan de ofertas para la farmacia de CVS que comienza enero 26 y termina febrero 1. Vamos a empezar con esta oferta que es la de las Alif y la oferta gasta 20, recibe 10 en extra box, límite de una sola oferta. Vamos a comprar dos Alif de 100 unidades a 11.99 cada una para un total de 23.98. Recuerden que los precios pueden variar por tienda. Vamos a usar un cupón de CVS de 3 dólares off en la compra en 12 para pastillas de dolor. También dos cupones manufactureros de 4 dólares cada uno, los cuales saldrán en el Smart Source de enero 26. Después de esos cupones, nuestro total a pagar sería de 12.98. Recibimos 10 en extra box. El precio final, un dólar con 49 centavos cada una, límite de una sola oferta. Puede ser que su total sea un poquito menos dependiendo en cuánto estas pastillas estén en su tienda. Pero recuerden que tienen que llegar a esos 20 para poder recibir los 10 en extra box y el cupón es para las pastillas o el paquete de pastillas de 80 unidades o más. La oferta de YouCotex estarán a compra 1, el segundo a mitad de precio. Cuando compra 2, vamos a recibir 2 en extra box y esta oferta tiene límite de una sola vez. Comprando 2 YouCotex Liners 1 a 1.79, el segundo a mitad de precio que sería 89 centavos, nos da un total de 2 dólares con 68 centavos. Vamos a recibir, eso es lo que tenemos que pagar, pero recibimos 2 en extra box, haciendo el costo final por 34 centavos cada uno. Una excelente oferta esta semana que viene será la de los Gillette o Venus. Estarán a compra 2, recibes 8 en extra box y la oferta tiene límite de una sola vez. Tienen que tener un poco de cuidado ya que CVS está marcando muchos rastrillos en liquidación y recuerden que las cosas en liquidación no entran en las promociones que regresan extra box. Pero comprando 2 Venus rastrillos de lo que ven en la foto azulitos de mujer a 10.49 nos da un total de 20 dólares con 98 centavos. Vamos a aplicar un cupón de CVS de 5 dólares off en la compra en 20 para productos de rasurar. También vamos a aplicar dos cupones manufactureros de 4 dólares, los cuales saldrán en el P&G de este domingo enero 26. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería de 7 dólares con 98 centavos, pero recibimos 8 en extra box, haciendo la compra completamente gratis. Recuerden que si no tienen el cupón de CVS pueden aplicar cualquier otro que tengan, que sea para rastrillos o para productos de rasurar. Este producto de Crest 3D White Strips, 14 unidades, estará en oferta a $39.99. Cuando compramos uno, vamos a recibir 10 en extra box y la oferta se puede hacer hasta dos veces. Vamos a comprar un paquete a 39.99, usar un cupón de CVS de 10 dólares off en la compra de un Crest Whitening y también un cupón manufacturero de 5 dólares para estos productos, el cual saldrá en el P&G de este domingo enero 26. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería de 24.99, pero vamos a recibir 10 en extra box, haciendo el costo final por 14 dólares con 99 centavos. Recuerden que la oferta tiene el límite de 2 y yo he escuchado que varias chicas han dicho que tienen el cupón de 15 dólares de CVS, así que si tienen ese cupón de CVS de 15 dólares, la oferta les quedaría mucho mejor a 9.99. La oferta de Crest Complete Value 2 Pack, estas son las pastas que traen, son dobles, traen dos pastas, estarán a $4.99, compras dos, recibes tres en extra box, límite de dos ofertas. Vamos a comprar dos Crest Complete, el paquete doble a 4.99 para un total de 9.98. Usamos dos cupones manufactureros de 2 dólares cada uno, los cuales saldrán en el P&G de enero 26. Después de esos cupones, nuestro total a pagar sería de 5.98, pero recibimos tres en extra box, haciendo el costo final por un dólar con 49 centavos cada una. Y recuerden que es el paquete doble, eso quiere decir que estaremos recibiendo cuatro pastas por aproximadamente 3 dólares. Por acá también tenemos esta pasta Crest 3D White, pueden ser las que dicen whitening therapy, de 3 a 4.1 onzas, estarán a $6.99 en oferta, comprando dos, nos regresan cuatro en extra box y tienen límite de dos ofertas. Vamos a comprar dos pastas a $6.99 cada una, para un total de $13.98. Usamos dos cupones manufactureros de 3 dólares, cada uno, los cuales saldrán en el P&G de enero 26. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería de 7.98. Recibimos cuatro en extra box. Esta oferta nos termina quedando a $1.99 cada una. Si ustedes tienen cupones de CVS para el cuidado oral, lo pueden aplicar a estas ofertas para poder bajar su total y que les salga aún mejor las ofertas. La oferta de Nivea Lip Dual Pack será el paquete doble, estarán a 2 por 6. Hace más o menos como unos días atrás, una semana, menos de una semana, creo que fue el domingo. Tuvimos un cupón digital de $2.00. Eso fue la compra en dos para estos productos Nivea. Ese cupón estaba disponible en la aplicación de CVS, así que si ustedes lo mandaron a su tarjeta, lo tienen que tener disponible. Yo no lo mandé a la tarjeta, se me pasó y cuando los quise hacer, ya el cupón no estaba disponible. Pero comprando dos paquetes dobles, nos da un total de 6. Aplicamos ese cupón digital de 2 Offen 2. Vamos a pagar $4.00 por los dos paquetes dobles o a un dólar cada lipstick Nivea, que son los chapsticks y son excelentes para esta temporada de frío. Los Head & Shoulders Selectos estarán a 2 por 12. Compras 2 y recibes 2 en Extra Box. Esta oferta tiene límite de una sola vez. Así que comprando dos Head & Shoulders a 2 por 12, aplicamos un cupón de CVS de $3.00 off en la compra en 12 para productos del cabello. Más aparte, un cupón manufacturero que saldrá en el P&G de enero 26 de $3.00 off en la compra en 2. Vamos a pagar $6.00, pero recibimos dos en Extra Box, haciendo el costo final por $2.00 cada uno. Límite de una sola oferta. Más ofertas para el cuidado del cabello. Aquí les tengo otra. Es comprando dos Garnier Hope Blend a 2 por 7. Esta oferta no está regresando Extra Box. Y también dos Garnier Fructis a 2 por 7, que tampoco estará regresando Extra Box. Por los cuatro productos nos da un total de $14.00. Aplicamos un cupón de CVS de $3.00 off en la compra en 12 para productos del cabello. También vamos a aplicar un cupón de $1.00 off en la compra en 2 para el Garnier Fructis. Ese cupón será instantáneo y lo estará dando la máquina roja comenzando este domingo. También vamos a aplicar un cupón manufacturero de $4.00 off en 2, Hope Blend, y un cupón manufacturero de $4.00 off en la compra de 2, Garnier Fructis. Esos cupones saldrán en el retail nominal de enero 26. Después de todos los cupones, estos productos nos terminan quedando a $0.50 cada uno. La oferta de Dove Hair Care estarán a 2 por 8. Comprando 2 nos van a regresar 2 en Extra Box. Y esta oferta tiene límite de una sola vez. Así que compramos dos Dove Hair Care a 2 por 8. Usamos un cupón manufacturero que saldrá en el retail mina de enero 26 de $3.00 off en la compra en 2. Después de ese cupón, nuestro total a pagar sería de $5.00. Recibimos dos en Extra Box, haciendo el costo final por $1.50 cada uno. Límite de una sola oferta. La oferta de Garnier Fructis estarán a 2 por 7. La máquina roja comenzando el domingo nos estará dando un cupón instantáneo de $1.00 off en la compra en 2. Así que vamos a comprar dos Garnier Fructis a 2 por 7. Aplicamos ese cupón de CVS de $1.00 off en la compra en 2 instantáneo y un cupón manufacturero de $4.00 off en la compra en 2. Garnier Fructis a 2. Ese cupón saldrá en el retail mina de enero 26. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería de $1.00 cada uno. Los L'Oreal El Vive estarán a 2. compra 2, recibe 5 en Extra Box, límite de una sola oferta. También bajo esta oferta estarán incluidos los L'Oreal Everpure, nada más que esos están un poquito más costosos. Vamos a comprar 2 L'Oreal El Vive a $4.99 cada uno para un total de $9.98. Aplicamos un cupón manufacturero de $4.00 off en la compra en 2 L'Oreal. Ese cupón salió en el retail mina de enero 19. Después del cupón, nuestro total a pagar sería de $5.98. Recibimos 5 en Extra Box, haciendo el costo final por $0.49 cada uno. Otra idea sería combinando estas dos ofertas de L'Oreal y de el DOF. Compramos 2 L'Oreal El Vive a $4.99 cada uno y 2 DOF a 2 por 8 para un total de $17.98 con los 4 productos. Aplicamos un cupón de CVS de 4 off en la compra en 18 para productos del cabello. También aplicamos un cupón manufacturero de 4 off en 2 para los L'Oreal y otro cupón manufacturero de 3 off en la compra en 2 DOF. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería de $6.98, pero vamos a recibir 5 en Extra Box por la promoción de L'Oreal El Vive y 2 en Extra Box por la promoción de los DOF. Haciendo esta compra completamente gratis y recuerden que ambas ofertas tienen límite de una sola vez. La oferta de CoverGirl estarán a compra 2, recibe 5 en Extra Box y tiene límite de una sola vez. También tienen unos liners que son más económicos. En mi tienda están a $6.29, pero yo he escuchado que esos liners no pintan bien y como que no son muy buenos que digamos, así que es ya decisión de cada quien. Podemos comprar dos CoverGirl más caras a $6.99 para un total de $13.98. Aplicar dos cupones manufactureros de $3 dólares cada uno. Esos cupones salieron en el Smart Source de Enero 5. También saldrán nuevos cupones de CoverGirl en este domingo en el Smart Source. Después de los cupones, nuestro total a pagar sería de $7.98, pero recibimos 5 en Extra Box. Haciendo el costo final por $1.49 cada una. A mí en lo personal me gusta esta máscara, pero la que es transparente, clear, porque la uso para pintarme las cejas y como que se queden quietas y no se me vayan a despeinar. Las uso más bien como para peinar las cejas y la verdad sí me gusta mucho. Si todavía le quedan cupones de Revlon y no saben qué hacer con ellos, mándemelo a mí. No, no se crean. Podemos hacer esta oferta de Revlon que estará a gastar $12 y recibes 4 en Extra Box. Límite de 6 oferta. Comprando dos Revlon Eyeshadows que son las sombras a $12.49 nos da un total de $24.98. Aplicamos un cupón BOGO de compras un producto para los ojos o labios y recibes el segundo producto completamente gratis. Ese cupón nos va a descontar $12.49 así que nos tocaría pagar $12.49 pero recibimos 8 en Extra Box haciendo el costo final por $2.24 cada una. Si ustedes tienen cupones de la máquina roja como el de 3 of en 12 para cosméticos, entonces lo pueden aplicar en esta compra para que les quede aún mejor la oferta. Por aquí esta oferta no está confirmada. Es la del GSQ by Glam Squad Hair Appliances. Cuando dicen appliances se refieren a las herramientas del cabello como las planchas, las tenazas, la secadora y la oferta es compra uno y recibes 10 en Extra Box. La cosa es que esta semana también en el circular decía lo mismo y estas pinzas y cepillos estaban entrando en la oferta. Nada más que estas pinzas o cepillos son considerados como accesorios. Así que no sabemos si vayan a estar incluidos bajo esta oferta. En caso que sí estén les estaremos dejando saber el domingo ya una vez confirmada y si llegan a estar que serán bueno si llegan a estar bajo la oferta pues nos quedarán a muy buen precio o hasta gratis con ganancia. Los Garniel facial estarán en la oferta de compra 2 recibe 5 en Extra Box, límite de una sola oferta. Podemos comprar un Garniel humectante a $9.79 y unas Wipies limpiadoras a $7.79 haciendo el total por $17.58. Aplicamos un cupón manufacturero de $2 para las Wipies y un cupón manufacturero de $3 para el humectante. Ambos cupones saldrán en el Retominar de enero 26. Nuestro total a pagar sería de $12.58 pero vamos a recibir 5 en Extra Box. Precio final por $3.79 cada una. Esta oferta se las puse en caso que la máquina roja les dé buenos cupones para esta oferta. No quiero que se olviden de ella porque combinando con cupones de la máquina roja nos puede quedar a un excelente precio. Y ya por último llegamos a la promoción de P&G. Gastas $30 y recibes 10 en Extra Box, límite de una sola oferta. Aquí les traigo tres ideas de cómo hacer esta oferta. Pero recuerden que hay muchísimos productos bajo la oferta que están incluidos. Hay muchos productos de comida que están incluidos bajo esta oferta. Así que siempre verifiquen el código de evento para que se aseguren que los productos que estén comprando sean de ofertas diferentes o si los quieren incluir bajo esta oferta pues que sí estén entrando en esta oferta. En fin, gastas $30, recibes 10 en Extra Box. Para la primera idea les traigo los pañales Pampers, los cuales estarán a $9.99. Comprando tres nos da un total de $29.97. Aquí llegamos al 98% que nos exige la oferta para recibir esos 10 en Extra Box. Vamos a aplicar un cupón de CVS de $3 off de la compra en $15 para productos de bebé y tres cupones manufactureros de $1.50 cada uno. Esos cupones saldrán en el P&G de enero 26. Debido al límite en los cupones, estaremos usando dos en papel que salen en los libritos y uno digital que estará disponible en la aplicación de CVS comenzando el domingo. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería de $22.47. Recibimos 10 en Extra Box. El precio final $4.15 cada uno. Otra idea es comprando un Tire en líquido, el cual estará a $5.94, un Typad a $4.94, un Charmin a $9.99 y un Bounty a $9.99 para un total de $30.86. Aplicamos un cupón de un cupón manufacturero de $2.00 para el Tire en líquido, un cupón de $2.00 para los Typad, un cupón de $0.25 para el Charmin y un cupón de $0.25 para el Bounty. Ahí nuestro total a pagar sería de $26.36. Y recibimos 10 en Extra Box. Haciendo el costo final por $4.09. cada producto. Si ustedes tienen cupones de CVS de dos off en ocho para el Tire o de dos off en ocho para papel servilletas o papel del baño, los pueden aplicar para bajar el costo de esta compra. O si ustedes prefieren comprar el puro Charmin, pueden comprar dos y aplicar el otro cupón manufacturero que saldrá en el P&G que es de $2.00 off en la compra en $15.00 de Charmin o más. O el de Bounty, que ese es el mismo. Gastas $15.00 en productos de Bounty y te descuentan dos. Así que pueden hacer la oferta como se las puse aquí o pueden darle su toque y pues cambiarle un poquito para pues que le saquen mejor provecho a los cupones que tienen a la mano o las cosas que necesitan más en su hogar. Otra idea sería comprando tres pantenes a tres por doce, cuatro herbal essence a dos por doce para un total de $36.00 en productos. Usamos un cupón de CVS de cuatro off en la compra en 18 para productos del cabello y un cupón de tres off en doce para productos del cabello también de CVS. Aplicamos un cupón manufacturero de tres off en tres para el pantene. Ese cupón nos bajó el valor. También vamos a aplicar dos cupones manufactureros de cinco off en la compra en dos para el herbal. Esos cupones saldrán en el P&G de enero 26. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería de $16.00, pero recibimos 10 en extra box más tres del club de belleza por la compra en 30, haciendo el costo final por $0.42 cada uno. Otra oferta que no se las puse aquí porque no los quería como que cargar, pero sí lo hubiese hecho, es la de los herbal, porque el cupón de herbal que va a salir es de alto valor. Así que si ustedes gustan mejor comprar lo que son seis productos del herbal, ya que estarán a dos por doce, comprando seis productos nos da un total de $36.00. Aplicamos todos los cupones de CVS que están en la foto, más aparte dos cupones manufactureros de cinco. Y ya que esos cupones tienen límite de dos, pero también el domingo nos pondrán un cupón digital de cinco para los herbal. Así que descontando todos los cupones de CVS y manufactureros, nos termina quedando esta compra a pagar por $14.00. Pero recibimos 10 de la promoción, gastas 30, recibe 10, más 3 del club de belleza, que es gastas 30, recibe 3. Nos quedaría a un dólar por todo. Y por último, la oferta de los CAD, esta es comprando las servilletas o pueden comprar el papel de baño. La oferta gasta 20, recibe 5 en extra box, límite de una sola vez. Comprando cuatro paquetes de servilletas a $5.49 nos da un total de $21.96. Aplicamos cuatro cupones manufactureros de un dólar cada uno, los cuales salieron en el Smart Source de enero 5. Nuestro total a pagar sería $17.96, pero recibimos cinco en extra box, haciendo el costo final por $3.24 cada uno. Límite de una sola oferta. Y recuerden que siempre pueden escanear sus recibos en la aplicación de Fetch Rewards para obtener puntos adicionales por sus compras. Esos puntos adicionales que obtienen de sus compras los pueden cambiar por tarjetas de regalos. Si ustedes gustan dejar su código de referencia en la cajita de los comentarios, lo pueden hacer. Y de esa manera, algún compañero puede descargar la aplicación usando su código de referencia. A ustedes le dan puntos por referir a su compañero y a su compañero le dan puntos por usar su código de evento. Pueden hacer eso o si gustan usar el mío, se los dejaré en la cajita de descripción. Muchas gracias por ver este video y que tengan bonito día.